En Colima, hasta la semana número 23, con corte al 17 de junio de 2022, se han registrado 26 casos de dengue. En relación al año anterior, disminuyó más del 50%, pues se registraron 68 durante la semana 23 del 2021, según datos de la Secretaría de Salud. Hasta el momento no se han registrado defunciones por dengue en la entidad. De acuerdo con el especialista, al mismo periodo de 2021, Colima tampoco había registrado fallecimientos. Finalmente, llamó a la población a acudir al médico a que le realicen un diagnóstico ante los siguientes síntomas. Fiebre, dolor detrás de los ojos, dolor de articulaciones o cansancio general. Karina Solano, Meganoticias.